buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta a donde estaremos viajando hoy a ningún lado estaremos aquí en mi tierra argentina porque acaba de salir hace aproximadamente 15 minutos el nuevo tema de pablo londra después de su batalla legal de tantos años sin poder hacer música sin poder hacer su arte hoy se estrena su primer vídeo 23 del 3 su número emblemático 23 era de esperar pero bueno así que bueno mucho hype mucho esperar tanto tiempo el hecho de que esté componiendo y no puede mostrarlo y hoy ya se estrenó así que una relación express si le gusta el vídeo por favor un me gusta no me gusta un comentario en la suscripción que ayuda un montón sin más vueltas lo escucharemos al romántico de la escena paulo londra planta quiero saber que soy para ti porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos ando siempre en la nada se hace de noche y no llama me dice mejor mañana que ella tiene otros planes y yo esperaba ser el primero tu plan a no el tercero pero estamos lejos de sentir lo mismo es siempre lo mismo esperaba ser el primero tu plan a no el tercero pero estamos lejos de sentir lo mismo es siempre lo mismo esperaba por lo menos una indicación para ver cómo hacemos si debo de mantenerme cerca o más lejos porque jara pesa rápido y antes era lento ya no lo entiendo ya no lo entiendo ya no lo entiendo estoy que me pierdo en esa noche es cuando fumo y bebo parece que soy un zombi ando medio muerto pasa que intento entenderte y no te entiendo cual es mi puesto si voy primero o voy tercero no te entiendo cual es mi puesto si voy primero o voy tercero ando muy confundido tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos ando siempre en la nada se hace de noche y no llama me dice mejor mañana que ella tiene otros planes y yo esperaba ser el primero tu plan a no el tercero pero estamos lejos de sentir lo mismo es siempre 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 lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Con el 23 en la espalda Pablo Alondra Es muy bueno De las canciones que él venía Tipo más tranquilo Es como más agresivo El ritmo tipo punk Sonó muy bien Los acordes y como él iba tirando La letra y la música de fondo Que lo acompañaba Es muy bueno Después de tanto tiempo Pablo Alondra Ha vuelto a las disqueras Ha vuelto a la calle Después de ser el número uno En Escuchas, en Spotify, en El Mundo Después de La batalla legal que tuvo Pablo Alondra Está de vuelta Sin más palabras La gente Me gustó Me re gustó El hecho del hype Que tenía esperada Esperaba A un trap O un reggaetón O algo por el estilo Pero me sorprendió Con este Toque agresivo que tenía Para mí Mi opinión Mis gustos Si les gustó el video Por favor Un me gusta Un comentario Una suscripción Que ayuda un montón Y esto fue Una reacción express Porque Lo estamos esperando Hace mucho tiempo Bienvenido a la cena de vuelta Pablo Muchas gracias Hasta luego алóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó